Me marcaron, pero lo voy a ver igual, que es de Miguel Barney. Che, Che, tú lo sabes todo. Los recovecos de la sierra, el asma sobre la hierba fría, la tribuna, el olor en la noche y hasta de qué se hacen los frutos y las lluzas. No es que yo quiera darse pluma por pistola, pero el poeta es tú. Bueno, aquí hay grandes poetas como Los Felites, hay muchos poetas españoles. Muchos, muchos poetas españoles. Este es muy largo de Los Felites. Hay un poema de Vicente Alexandre, solo para que sepan qué cosa hay aquí. Una era el Borcio de Vara, de Vicente Alexandre, que era poeta española. De Gabriel Celaya, otro gran poetas españoles. Es decir, una cosa hermosa, este libro, de Joaquín Marco. Hay un poema de Atahualpa y el Panky, ya cambiamos de continente. Voy a leer el de Atahualpa. Teniendo rancho y caballo es más liviana la pena. De todo aquello que tuve, solo el recuerdo me quema. Nada más, nada más. No tengo cuentas con Dios, mis cuentas son con los hombres. Yo rezo el llano abierto y llago león en el monte. Nada más, nada más. Me gusta mirarlo al hombre plantado sobre la tierra, como una piedra en la cumbre, como un palo en la ribera. Nada más, nada más. Alguna gente se muere para volver a nacer. Y el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al que. Nada más, nada más. Eso es para cantar. Sí, evidentemente. Entonces, el poema de Rafael de Pérez te conocí de niño, Ernesto Eche Guevara. Te conocí de niño, allá en el campo aquel de Córdoba, Argentina, jugando entre los álamos y los maizales, las vacas de las fiestas tintas, los peones. No te animás, hasta que sufre un día que las luces sacrestadas del norte, esas estrellas que hay que mirar a cada instante para saber en dónde nos hallamos. Gracias. Los que vivimos tristeza en la muerte de un héroe, los que vivimos esta historia, esta muerte de resurrección, de nuestra esperanza invitada, los que recogimos el combate y vimos crecer las banderas, supimos que los más callados fueron nuestros únicos héroes y que después de las victorias llegaron los vociferantes y era la boca de sartancia y de proezas salivares. El pueblo movió la cabeza y volvió el héroe a su silencio, pero el silencio se enlutó hasta ahogarnos en el luto cuando moría en las montañas el fuego ilustre de Guevara. El comandante terminó asesinado en un barranco. Nadie dijo esta boca es mía, nadie lloró en los pueblos indios, nadie subió a los campanarios, nadie levantó los fusiles y cobraron la recompensa, aquello que vino a salvar el comandante asesinado. ¿Qué pasó? meditó el conflicto con estos acontecimientos. Y no se dice la verdad, pero se cubre con papel esta desliza de metal. Recién se abrí el derrotero y cuando llegó la derrota fue como un hacha que cayó en la cisterna del silencio. Bolivia volvió a su rencor, a sus oxidados gorilas, a su miseria intransigente, y como brujos asustados, los argentos de la deshonra, los generalitos del crimen, escondieron con eficiencia el cadáver del derrillero como si el muerto los quemaran. La selva amarga se tragó los movimientos, los caminos, y donde pasaron los pies de la milicia exterminada, hoy las lianas aconsejaron una voz verde de raíces y el ciervo salvaje volvió al follaje sin estampidos. Pablo Neruda. Como no me gusta terminar con el mío, después buscaré otro. Yo leeré, pero después buscaré nuestro pueblo. De ayer a hoy, para don Andrés Sobebaralín. Ayer. Ayer tenía un pelo grande como un caballito enano, una bicicleta con alas, un corazón valiente, ahogado en unas auras flechas. Volaba al aire fino por los montes azules, serranía sin fin, alta gracia dorada. En la estación proficia, los espinillos floricían su nombre, resonaba feliz contra las piedras despeñándose en eco, rodaba por las cañadas y los brillos, sin ruirle al sonajero de la serpiente ni a las almas en pena de los cuentos. Nada más era un niño, solo un niño creciendo cara al cielo. Dos. Hoy. Como en aquella hora en que los asesinos celebraron sus risos, hoy mi llanto de entonces, entonces, quiere seguir llorando. En el llanto de todos, no han pasado los daños. Hermano de mi lejano sur, recuerda que él nació junto a ti y ascendió por el dolor de América hasta esta mínima parte de la tierra para nacer dos veces, para andar por el mundo con su fuerza de hombre, con su estatura de hombre y una estrella en la frente. Gracias. 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 Ah, mira, que está en el sitio izquierdo. Voy a ver dos más. De dos poetas que tienen mucho que ver entre sí. Eliseo Diego y Sergio Vittier. De Eliseo. Donde nunca jamás se lo imaginan. Entonces ya es seguro que estás muerto. No volveremos otra vez a verte jugar... Perdón. Entonces ya es seguro que estás muerto. No volveremos otra vez a verte jugar con el aliento de los hartos al escribir como al desdano, che, sobre el dinero. Entre leyendas viniste brevemente a nuestro día para después marcharte entre leyendas. Cruzabas en la sombra, rápidos, rápidos hilos, el viento de relámpago y el miedo iba a tronar donde no estabas. Luego, es verdad, la boina segue y el tabaco de sueño. Nos creímos, y tú sabrás si cabe perdonarlo, que te quedabas ya para semilla de cosas y de años. Hoy nos dicen que estás muerto de veras, que te tienen por fin donde querías. Se equivocan. Más que nosotros, asegurándose que eres un torso de absoluto mármol, quieto en la historia, donde todos puedan hallarte. Como tú, no fuiste nunca sino el fuego, sino la luz, el aire, sino la libertad americana, soplando donde quiero, donde nunca jamás se te imaginan. Che Guevara Cincio Dicier, ante el retrato de Guevara yacente. Derrumbado en el hierro de la muerte, con el plomo que fuiste a procurarte en la lucha feroz, no estás inerte, ni está fuera de ti el rudo arte de atacar con lo débil o lo fuerte. Arqueado el torso, el rostro aparte de la sombra que quiere conocerte, parece que ya vas a incorporarte, otra vez al fragor de la batalla, lleno de luz el pecho, grave el ojo de gaucho que a la muerte pone a raya, y que otra vez te miro, el cinto flojo de tu ropa viril por la metralla, vas a estrufando al fin de tu besojo. Muchas gracias.